qué estará pasando amigos de sin mentiras a las tropas de la afu que de un solo disparo con wiskander con uno de alta precisión y de largo alcance las fuerzas aeroespaciales rusas les destruyeron cuatro sistemas s 300 4 lo habían colocado muy cerca que hicieron los rusos ubicaron a través del reconocimiento aéreo y todo estaban escondidos no es que eso está libre que tú lo puedes ver no estaban internos en el bosque nos ubicaron los ubicaron estaba en la aldea lesnaya ahí en kharkiv ahí en frontera con la federación eran lanzar lanzadores precisamente para evitar ataques aéreos tenían su radar tenían su sistema pues para bloquear para destruir cualquier intento de las fuerzas aeroespaciales rusas de penetrar su territorio y qué pasó que el impacto bueno el impacto daño a 2 y a los otros 2 con digamos con por 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 explosiones secundarias pues también los daños por lo menos los daños estaban a 21 kilómetros 21 kilómetros de la línea de contacto es decir la línea de batalla muy cerca y eso eso sirvió entre otras cosas para darle la ubicación y además la federación yo quiero decirle lo siguiente se los dije hace algún tiempo atrás la federación ahorita está cazando todos estos sistemas tanto baterías antiaéreas como artillería como morteros como todo lo que sea artillería y todo lo que sea defensa de antiaérea se está buscando al 100% estén donde estén venga de donde venga se busca para evitar luego en el futuro que esto pueda causar daños en las distintos frentes de batalla contra la federación por eso es que esta caída de estos s 300 llama mucho la atención primero por el descuido el descuido de las tropas ucranianas al colocarlo muy cerca de la línea del frente y cerca entre ellos y en segundo lugar parece que éste no digamos no pensaron que la federación podría avistar los de con un dron de reconocimiento y eso pasó e inmediatamente activaron el sistema de alta precisión y lanzaron para allá nada más y nada menos que los iskander un solo disparo los inutilizó a todos para que ustedes vean así que ahí están las imágenes las estamos compartiendo para que ustedes manden sus comentarios lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la próxima